Te voy a leer la siguiente noticia del diario de las Américas que nos habla que sin freno la ayuda financiera a Ucrania, otros mil millones de dólares más, está Biden poniendo toda la carne en el asador en esta guerra, ya hizo ese famoso aporte, constantemente está mandando armamento, está mandando asesores militares y también se ha descubierto que está mandando ya incluso militares en el mismo frente, Biden va directo al enfrentamiento con Rusia o eso parece, ¿no? Sí, fíjate que la semana pasada en el marco de sus intervenciones en la cumbre de las Américas también advirtió que podría recrudecer la guerra y esto debido, entre otras cosas, aunque no lo dijo, que él está sobrepasando la línea que se había establecido y que se había respetado en buena medida por muchos años y es que, uno, los países que forman parte de la OTAN no tendrían que directamente participar en eventos que fueran parte de los que son sus miembros. En estos momentos observamos que hay una violación directa a lo establecido por la OTAN porque no solamente los Estados Unidos está participando directamente en la entrega de armas, en la formación de tropas y en prácticamente la información de inteligencia y de contrainteligencia hacia Ucrania, sino que en esta semana también vimos que Macron, que el primer ministro de Alemania, así como también el jefe de gobierno de Italia, participaron en reuniones directas en Kiev y prácticamente dijeron que iban a incrementar el número de armas que iban a ser entregadas. Desde acá, desde los Estados Unidos, se critica muchísimo la actitud del gobierno de Joe Biden, porque aquí se está viviendo una inflación en escalada, una ausencia y escasez de productos, como por ejemplo las fórmulas de BBB, y también hay en esencia una especie de flote de todo lo que son precios que hace pensar que no existe un buen gobierno aunado al problema de la frontera. Y por otro lado, vemos a un gobierno repartidor de fondos provenientes de los bolsillos de los americanos para mantener una guerra que no sabemos a dónde va a llegar, pero que definitivamente, de acuerdo a la narrativa de Joe Biden, podría escalar a una tercera guerra mundial, cosa que nadie quiere, con excepción de los interesados en la venta de armas y aquellos que quieren tapar algunos temas que están presentes en Ucrania y con el caso de la invasión de Rusia.